Este sábado 30 y domingo 31 de octubre en la Feria del Productor General Eños se llevará a cabo la segunda Feria de Mujeres Empresarias de Pérez Celedón. Estarán de 9 de la mañana a 8 de la noche ambos días. Ahí se nos brindó el espacio para poder llevar a un nuevo grupo de mujeres expositoras y más cantidad también. Entonces la variedad va a ser riquísima, van a haber más categorías, todas con ya un proceso también de avance en producción, el tema de servicios, vamos a tener eventos artísticos, presentaciones de baile, canto durante los dos días. Se espera la participación de unas 50 expositoras, incrementando casi en el doble la cantidad que participó en la primera Feria. Mucho hubiéramos querido más, pero con el tema de aforos y el tema también de logístico, pues vamos a ir creciendo así palotinamente. La fe es llegar pues posteriormente y conforme vayamos pudiendo ir enfocando todo este trabajo, ya montar una estructura organizativa de la Feria Mujeres Empresarias, que se quede en Pérez Celedón la feria, que no sea ahorita momentáneo, sino que podamos ir incluyendo en nuevas ferias a más mujeres y dándole la oportunidad a todas sus mujeres. ¿Ya son las cosas que están computadas? Sí, ya estamos prácticamente todos los espacios llenos. Nuevamente contamos con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo de las instituciones, el INAMO, el INAH, fundaciones que se han hecho presentes, que se hicieron presentes de hecho en la feria anterior. Tendrán variedad de productos para que la población se acerque a apoyarlas y adquieran lo que hacen. Donde pudieron conocer las actividades y servicios que estamos trabajando mujeres de nuestro cantón desde nuestras casas y pues la oportunidad que se abre en la Feria Mujeres Empresarias es que puedan llevar sus productos y servicios a darlos a conocer a la población del cantón. Entonces los invitamos a que asistan, a que se den la vuelta, a que conozcan la gran variedad de productos y servicios que trabajan mujeres talentosas. Es increíble. Nosotras que estamos ahí en la parte logística, todos los días que recibimos las fotos, los videos, los banners, los logos de los productos y servicios de estas mujeres, hay talento en el cantón. También se tendrán presentaciones artísticas de los grupos Alma Generaleña y Lifer Ball, además de Vuelo 3 y la banda independiente Alfa Elemental.